Y esto es para que lo baile bonito y ese tema suena bonito Y esto llega a los siguientes estados Puebla, Maracruz, Guadalajara y San Luis Cercosí Y ya está, Monterrey Pueblo Y que bailen los muchachos que nos acompañan allá del Estado de Guerrero A los amigos de Tabasco En Tamaulipas Vamos allá de salud especiales, a todos amigos reales Para Carlos, para el señor Apolinar Hernández Y para todos los secretarios de Superfegues Aquí están presentes también los amigos del estado de Michoacán Para los amigos de Guajaca Superfegues no tiene frontera Y la música que llegó para quedarte En cada uno de ustedes Y arriba el estado de Yalba No contamos más En cada uno de acá de Miracruz Para Cochiluapa Para los amigos de la zona Z De Miracruz Este es el sabor de Superfegues Bien amigos, esto fue otro de los temas grandes de Superfegues Ahora sí que vamos, estamos llegando a la recta final Pero queremos que todo el público